Gracias por la palabra de parte del congresista Mario Díaz de Avalar por Florida. It's a privilege to be with all of you today. Nassim's celebrating what is the most important thing of any human being, which is freedom, the ability to be free. Quiero antes de nada mencionar a las personas, desde luego Cecilia Aguilla, que organizaron esto, gracias. Gracias. Al embajador Carlos Vecchio, si hay mejor vocero para y por la causa de la libertad de Venezuela en los Estados Unidos o atrás, a través del mundo que Carlos Vecchio quiere conocer. Este es un hombre que ha dedicado su vida a la causa de libertad. Y Carlos, la historia reflejará, al igual que el presidente legítimo de Venezuela, el presidente de Guaidó, pero tu actividad ha sido y va a ser fundamental. La historia lo va a recordar porque lo que él dijo es verdad. Lo que es inevitable es la libertad de Venezuela. Pero es inevitable por los héroes en Venezuela que están luchando para que ese día se convierta en realidad. La libertad de Venezuela se convierta en realidad. y ha dado vergüenza ajena. Y por el liderazgo de un hombre, de este secretario general, la OEA una vez más se ha convertido en una organización seria y que simboliza y actúa basada en sus principios democráticos. Así que, aunque no estoy aquí, aunque se tuvo que marchar, yo creo que una vez más hay que dar las gracias al secretario general de la OEA por la forma que está actuando. Voy a ser muy breve, voy a ser muy breve. Los días en este hemisferio. Y por cierto, no solamente de los líderes a través del hemisferio, pero también en una de las organizaciones a través del hemisferio y en distintas ocasiones hasta de distintas administraciones de los Estados Unidos. Esos días de aceptar, de darle legitimidad a las dictaduras en este hemisferio, tienen que parar. No es aceptable tener un cáncer en este hemisferio. No es aceptable pretender y tratar como sea la dictadura de Cuba, que son 60 años de dictadura, pero que algunos todavía tratan de pretender de que no es real, o que no existe, o que es una democracia, o que se está tratando con Costa Rica. Cuando realmente estamos hablando de una dictadura salvaje, ilegal, totalmente ilegítima en este hemisferio. Aceptar a esa dictadura, o aceptar al régimen de Venezuela, o aceptar al régimen de Nicaragua o de Bolivia. Esos días no se pueden mantener más. Tiene que haber un rechazo absoluto, total, del cáncer que está destruyendo este hemisferio. Es el mismo cáncer. Es el cáncer, hablé de estas cuatro naciones, pero es el mismo cáncer. Ustedes saben que ese cáncer, las horas les vienen a la mano. Los fondos para mantener ese cáncer vienen del dinero que le roban al pueblo de Venezuela. Es el mismo cáncer. Así que, número uno, no se puede aceptar, no se puede permitir, no se puede hablar de esos regímenes, estas dictaduras, como otra cosa que no sean inaceptables, que es un cáncer. Y ustedes saben que al cáncer no se les puede dejar un pedacito vivo. La única forma de ganarle al cáncer es eliminarlo en su totalidad. Y primordialmente, de nuevo, es reconocer que existe un cáncer en el hemisferio. Número dos. El embajador habló de, yo creo que lo más peligroso para la democracia a través del mundo, que es la corrupción. La corrupción destruye el futuro de las naciones. Particularmente el futuro de las democracias. Claro, hemos visto corrupción en este hemisferio por muchos años. Yo le diría que nunca hemos visto corrupción con nuestros cuatro países. Nunca. Porque, por ejemplo, en Cuba, el régimen de Castro, la familia de Castro, se robó la isla entera. O sea, los negocios, las casas, los clavos, las sillas, las alfombras, todo, se lo robó la familia de Castro. Y eso es lo que estamos viendo en distintas formas en estas dictaduras en este hemisferio. Número tres. No podemos aceptar que la actitud sea de Amélias. De que, bueno, de que es una dictadura descafeinada. Yo recuerdo que cuando la congresista Irina Roslet, una líder en el Congreso de los Estados Unidos como pocas que ha tenido el Congreso de los Estados Unidos, estaba impulsando la línea para presionar al régimen de Ortega. Y algunos nos decían, pero es que ya ha cambiado. No es el mismo, de nuevo, es un dictador descafeinado. No, las dictaduras, estos regímenes, hay que eliminarlos de este hemisferio. No se puede aceptar. Y lo que no se puede hacer es, por intereses económicos, olvidarse de lo fundamental. Y lo fundamental es solamente una cosa. Lo esencial es solamente una cosa. El resto se puede negociar. El resto se puede trabajar. El resto se puede luchar. Pero lo que no es negociar es la libertad. La libertad de estos pueblos. Y que en este hemisferio, estas dictaduras no se pueden aceptar. Eso es un fondo fundamental. Es un fondo fundamental. Yo le agradezco infinitamente primero a ese pueblo valiente de Venezuela que le está dando una demostración al mundo. De que sí, efectivamente son los herederos, son de Simón Bolívar. Están poniendo sangre en este esfuerzo. Están poniendo todo su esfuerzo. A un costo muy gigante. Yo le agradezco también a esos pueblos, a esos individuos en Nicaragua, en Cuba. Los presos políticos que han puesto años de presidio. Que siguen haciendo todo lo posible para que sus países... Nunca nos podemos olvidar de los mártires y de los sentidos. Pero también le agradezco a esos, como el secretario general Almagro, como al presidente de los Estados Unidos. Que en el tema de la lucha contra estas dictaduras, ha sido el mejor aliado que hemos tenido en la Casa Blanca en todos. Le agradezco a esos que no se confunden con su solidaridad. Igual que le agradezco a líderes, por ejemplo, como Aldo Cires. Presidente del subcomité de Relaciones Exteriores que toca en los comisferios. Por su incachable lucha por la libertad. Nunca nos podemos olvidar de esos que nos están ahí. Y las recuerdo y termino como consejo.